¡Vamos! 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 ¿Cuál es su equipo? ¿El Andaranján? ¿El Andaranján? Sí, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¿Es que acabamos? ¡Vamos! 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 ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 No, pues yo no sé, vean ustedes, yo como les digo, si quieren ir, vamos, yo la llevo, si no pues nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¡vamos! ¡Púralo, púralo! ¿Cuál es el batí? ¡Sí! ¡Cuál es el batí! ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel, ¿y por qué no escuchas la banca? Porque esa mierda es una empujada, ¿eh? Si estás de aquí arriba, en el de aquí arriba, la empujada. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos adelante! ¡Gol! ¡Vamos, Cuscatrecos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Puyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Chico! ¡Chico! ¡Eso! ¡Lleja de travesal! ¡Mira y hacia tu papá! ¡Mira y hacia tu papá! ¡Ahí sabe! ¡Ya ven! ¡Mira y hacia mí! ¡Ándase! ¡Gracias! ¡Vamos adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Wow, so far. Babo, 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 babo. Yeah, yeah. Hey, hey. Oh, oh. Wow. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte de alimentos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tire! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, la salida! ¡Apreta, preta, preta! ¡Vamos, muchachos! ¡No se tienen pegados ya! ¡Es el reto, monta! ¡Vamos, muchachos! ¡No se tienen pegados ya! 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 ¡No se tienen pegados ya ¡Vaya, marcha, marcha! ¡Vaya, marcha! ¡Orre, mora! ¡Orre, orre, orre, orre! ¡Vamos! ¿Y eso tiene, el verdad? ¡Orre! ¡Orre! ¡Ore! ¡Eh, eh! ¡No se me da la vida! ¡Y, oye! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No me crees que los danza el niño. ¿Tiene? Sí, también. ¿Vayan a cambiar su dedo? Por lo menos... ¿Eso fue para jugar? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¡Ey! ¡Sacítanos! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡Súbal! 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 ¡Qué buen jugador! ¡Qué seguimiento! ¡A la mano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! ¡Marte! ¡Gracias! ¡Santa, santa, santa! ¡Gracias! 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 bien wow muévanse 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 oh no no bien si no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Si, tienen que presionar No, no! Porque si no, no presionan Sí, ellos corren y llegan hasta aquí Porque lo recorre Pulsione, cushione ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uish! ¡Oh no! ¡Ya ves! Aquí está ese solo ¿Yo? ¡A qué bueno! ¡Yo! ¡Oh no! Ya, dejan solo. Dejan solo ya. Carlos, Carlos. 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 Carlos, Carlos. 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 Vamos, vamos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Presionen! ¡Presionen! ¡Marquen! ¡Ah, no, no! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Péguenle! ¡Péguenle! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No hay para remate! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Márquenle! ¡Marquen! ¡Pres Lonely Goody! ¡Cuzcatrecos, marquen! ¡Presionen, Omar! ¡Presionelo! ¡Presionen, más saludo! ¡Gracias! 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 ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Presiónenlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya uno! ¡Yay! ¡Vamos! 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 ¡Quítasela, quítala! ¡Quítala! ¡Márquenlo! ¡Márquenlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Cargos, cargos! ¡No, Dios mío tampoco! ¡Mofo! ¡Gracias! ¡Gracias!